El juego es de los 6, 7 años. Bueno, creo que soy un jugador muy tranquilo dentro de la pista. Bueno, la forma de prepararme en los partidos, hacer unos trabajos de meditación que nos manda el coach, hace ya muchos años que lo vengo haciendo y es lo que me hace entrar enfocado al partido. Si las cosas van bien, trato de no demostrar mucho al rival y si las cosas van mal, tampoco. Trato de enfocarme en mí mismo. Bueno, lo que me motiva para seguir jugando es sobre todo ver que el padel sigue creciendo y que vienen muchos jóvenes detrás que nos lo ponen muy difícil y eso es lo que hoy día a día me hace seguir creciendo como jugador y me sigue motivando.